Buenas, bienvenidos nuevamente a Máquinas Linuxeras, mi nombre es Ubaldo y voy a hablar de Body7, ya la versión definitiva, ahorita sacó otra ISO y la ISO tiene kernel 6.4.6, entonces ahorita tenemos una ISO con Body7, una con kernel 5.15 y esta que es la 6.4.6, yo por error descargué primero la 5.15, la instalé, después fue que me di cuenta y volví a descargar y a montar, pero me sirvió para algo que voy a comentar y es que aquí estamos usando 333 megas de los 12 gigas, está bastante bien y más o menos lo mismo, unos 4 megas más, 4 megas menos, podría usar la 5.15, 328, 329, algo así y me parece muy bien, entonces bueno, es Titorio Enlightenment con Windows Manager, Mocsha, ellos tienen su personalización bien peculiar y bueno el i33250 de 4 núcleos a 3.5, lo que no me percaté y me lamenta un poco, es haber visto cómo estaba el consumo del procesador con el kernel 5.15, pero si lo veo acá, está bastante bien con el kernel 6.4, no he llegado al giga tengo abierto BS, me parece que es un muy buen consumo, luego si venimos para acá es una distribución con muy pocas cosas instaladas, primero no tiene afimática instalada por defecto, lo que más cercano que trae es este bloc de notas que es el SPAT que a mí me gusta mucho, yo lo usé por mucho tiempo y todavía lo instalo a veces, que es un bloc de notas un editor de palabras bastante sencillo que a mí me agrada, es liviano de abrir y todo lo demás bueno, ajustes del monitor, preferencias de lenguaje, esto es como un script que se puede ejecutar este foto imagino que es el visor navegador chroming ok que como vieron abrió bastante rápido, vamos a ver youtube youtube y bueno no está yendo precisamente, uff, tampoco es que está yendo lento, pero vamos a ver máquinas linuxeras linuxeras ok, aquí lo trajo oye, sí, siento le siento un poco pesado el despliegue de la página miren, tarde un poco en las imágenes no es el mejor tiempo de respuesta de navegación que que he visto en una distro que miren, todavía ni siquiera ni siquiera ha terminado de desplegar las imágenes ahorita es que las desplegó bueno, vamos a probar a ver si blender open movie raro, porque yo he probado chromium en otras ocasiones iba bastante bien y bueno, aquí como que recupero vamos a ver vamos a ponerle aquí las estadísticas y vamos a ver bueno, aquí sí se ve un poco mejor tengo la curiosidad de ver cómo está el consumo bueno, el consumo está normal 1.54 GB ahí sí me parece que está bien ese consumo de RAM ah, pero miren, lo agarró a 4.80 vamos a agarrarlo a 1.80 y vamos otra vez a ver cómo le va aquí 1.61 el consumo de RAM está bastante bien si lo comparamos con otras que hemos visto y vamos a tirarlo a 1.440 oye, el cambio a 1.440 lo hizo casi inmediato y aquí sí el procesador bueno, disparó cuando brinqué de una ventana al otro y el 1.61 oye, está bien o sea, el consumo está bien voy a dejar este aquí eso sí la función para tomar las esquinas y poder aumentar y disminuir las las pestañas es terrible o sea, no tienes como una referencia entonces terminas dándole donde no me gusta la verdad es que no me gusta el manejo del mouse en cómo está implementado ok, si seguimos viendo por acá bueno, vamos a seguirlo viendo aquí en aplicaciones ya vimos en navegador OBS lo monté yo y BLC venía instalado vamos a ver cómo está eso sí como ven el despliegue de ventanas en general se hace bastante bien vamos a abrir caminando que es el de siempre y le va bastante bien bueno, la temperatura normal no ha tocado los 2 GB me gusta el consumo a ver Cosmos y bueno, a Cosmos le va bien un video un poco más pesado le va bastante bien en reproducción el procesador apenas se ha tocado va bastante bien y el consumo se mantiene en los 2 GB vamos a cerrar acá y vamos a ver qué más seguían viendo bueno, la terminal Synactive y una, lo que ellos llaman la Body App Center que es una tienda en línea ok yo no soy tan amante de que no hay una tienda local pero bueno vamos a ver esta Synactive y yo creo que ya con que esté Synactive es bastante bueno, la terminal ya les comenté tunar para las gestiones lanzar capturas de pantalla bueno, la cerca de y tienen este módulo de preferencias propio de ellos no está mal claro, hay cosas que a mí me parecen un poco largas por ejemplo si yo voy a cambiar entonces le doy acá y aquí puedo buscar la imagen y después selecciono uso tengo que aplicarlo me gusta de mi día que voy a dejar una función de botón derecho y agregar parece una tontería pero no todo el mundo sabe estarse metiendo en uno o tres o tres no he chequeado los temas ah bueno el que está por defecto es Moksha Green no trae ningún otro así como para que para que la gente escoja y estos son los temas de colores no hay manera de de que haga una preview sin aplicarla colores claro el asunto es que como no tienes una referencia de ver como queda bien todo bueno aquí si ya tienes una referencia lo mejor no es lo más bueno aplicaciones Ibar aplicaciones de inicio aplicaciones por defecto ok lo normal pantalla bueno esto es estos escritores virtuales bloqueo de pantalla entrada bueno teclado miren esto trae la parte de huellas dactilares habría que probarla con una máquina que tenga lector de huellas ventanas la manera en que se comporta la manera en que se comporta los menús el idioma y la parte de sitios no oye tienen de tome aquí está la parte de manejo de energía esto de motor que eso si no me gusta o sea el mouse la manera en que se va hacia los bordes que no te da una referencia claro miren te pones y te da allí pero no es incómodo si yo he probado y me parece esto si me parece un poco incómodo bueno los lanzadores y finalmente creo que esta es la última preferencia ah no todavía tiene extensión bueno ah bueno poniéndolo así es que son bastantes preferencias bueno ajuste de monitor configurar elementar pulse audio y pulse ah bueno aquí tiene la parte es completa está para mi gusto la manera en que está como aun cuando es simple no sé habría que ver si se puede arreglar un poco más pero está completa eso sí bueno comportamiento si lo quiero mandar y ver nada poco más la aplicación yo no definiría a body como un instalar y usar porque como yo le he dicho instalar y usar es que ya tenga la ofimática y esté lista para que el usuario instale y nada más en body bueno hay que hacer ese detallito de instalar la ofimática me hubiera gustado que tuviera o a lo mejor es que yo no lo he visto ah mira aquí está la parte de notificación el problema es que cuando instale no la pude apreciar pero si tiene su cuestión de notificaciones de actualización porque el usuario no tiene que estar pendiente de que en un instalar y usar un usuario no tiene que estar pendiente de estar metiéndose sino que simplemente recibir un mensaje pero bueno ahí está lo que pasa es que el tema mocha con esos colores así verduzcos a mí me confunde un poco de todos modos la distribución es bastante ligera y va muy bien tomando en cuenta que de paso tiene un kernel bastante moderno es casi casi que un entelario usar salvo por la ofimática o sea como montando ya la persona lo único que tiene que montar la ofimática y trabajar me parece que es como lo más liviano aparte de las distribuciones que están saliendo con el XD sin llegar a ser un Windows Manager a punta de atajos de tecla y si me parece una buena alternativa habría que probarlo en una máquina de bajos recursos está la ventaja que tiene la versión de esta 646 para quien tenga una máquina no tan vieja porque vamos a estar claros hay gente que puede tener una máquina moderna y simplemente tiene una distribución muy ligera por una u otro motivo y hay quien tenga una máquina vieja para la máquina vieja a lo mejor 515 es suficiente y bueno de todos modos esto es todo por hoy espero que les haya gustado